Un central y veremos cómo le va hoy, su último partido fue el clásico del suroccidente del país en la jornada anterior, en la jornada 22, cuando el equipo de Xuchitepec... ...la gente escarlata, pero al final de cuentas se rehace bien el Pacaya, la dejó con Pablo Sebastián Milgar... ...González, avión Romero que la pone larga por arriba, Pablo Sebastián... ...Swisher y Barrios, Priego y Solares, los que están abiertos, buscando la velocidad y CRS... ...para equipar la casa de mamá, no te quedes sin participar, envía ahora mismo... ...aquí me parece que tuvo que haber dado la ley de la ventaja... ...está ganando un gol por cero... ...hoy estaba con una cara ofensiva, por eso le decía, a ver qué pasa... ...si se mantiene así la U, aquí viene Milton Omar Tyson... ...viene en este compromiso el cuadro universitario... ...si con tu televisión... ...se apunta al jugador Catracho, así que un verdadero líder dentro de la cancha... ...a mamá se le descompuso la refri, necesita estufa nueva, ya no cabe... ¡Ay Dios! Todos los reyes feos universitarios están apareciendo ahí... ...y el que está jugando la U, Pablo Sebastián Milgar, balón por arriba... ...equipo de municipal, con servicio largo, la mandaron acá hasta el otro costado... ...en donde la persigue Carlos Fernando Figueroa, se fue a encontrar con Pablo Sebastián... ...González Romero que la baja al piso, tocó hacia adelante, encontró a Oliva... ...otra vez la perdió Oliva, ahí en el medio terreno de juego, sale tocar... ...de Julián Piego, pero que tampoco ha mostrado mayor cosa hasta el momento... ...el hombre en el medio campo, el equipo de Universidad de San Carlos... ...así que creo que a diferencia, y es lo que en este momento hace que el municipal haya descontado en el marco... ...centro, balón por arriba, la ganaba, crossa, anticipa las sagas... ...la mala fortuna de la lesión de Piego, y atención con esta... ...Pablo César Mota, en el centro, llevaba ventaja... ...ha ganado la pelota por ese sector, el equipo de la Universidad de San Carlos... ...mueve y sale, la gana Melgar allá atrás... ...ahí viene Pablo, conduce Pablo, se ha frenado... ...la pone al frente para Tyson, la va a pelear con todo... ...cuidado con el hondo, clausura en la fecha 11... ...no se jugó aquí, se jugó en el Cementos Floreso ante la Universidad de San Carlos... ...y el marcador que quiere, envía la palabra mamá al 14-11... ...despejaba la Universidad de San Carlos... ...y ahora se pone este centro... ...primero, ¿quién está? Pablo Melgar... ...y Pablo, tranquilidad pero urge... ...el toque lo hace más bien por el centro... ...se desmarca Tyson Núñez, él recibió el balón, retrocede para Pablo Melgar... ...pone la pelota en juego aéreo, no hay posición adelantada... ...Vides, la perdió Vides, la tiene Camiani... ...técnico de Vides y de Blanco... ...de verdad que... ...patético, patético... ...vean lo que quiere hacer el 2, que es todo voluntad... ...este es más voluntad que el 23, pero vean lo que quiere hacer... ...y le regala el gol... ...enfrontando al estadio, el equipo de Universidad... ...las ironías de la vida porque... ...aquí viene el despeje largo para el cuadro fronterizo en el fondo... ...Pablo Sebastián Melgar, que la dejaba pasar, ahora la viene tomando... ...Rendo Bal, su capitán, envía el balonazo largo... ...que ya la tiene en su dominio y va a salir de pierna izquierda... ...trata de levantar el servicio... ...Aison Núñez, pues entonces ellos serán utilizados... ...cuando el técnico así lo considere... ...mientras tanto mantiene la bala... ...de Pablo César Mota, verdad que... ...evidentemente la U tuvo que... ...recorrer con un guardameta de muy buenas características... ...pero que es juvenil todavía y que tiene que ganar en experiencia... ...el torneo anterior ante la lesión precisamente... ...se da una carta firmada por los dos equipos... ...y es lo que finalmente convence a la federación... ...para aprobar la moción de que sea... ...le cortaba la saga para el equipo de Peñarola Mesía... ...los universitarios que la vuelven a tomar a través... ...de Canal 7, el canal primero en deportes... ...y que por la noche se van a ver a los alacranes musicales... ...al Estadio Ingeniero Mario Estradichosos... ...ellos tienen conciertos por allá... ...nosotros a seguir trabajando... ...el kinesiólogo, el encargado del cuerpo médico... ...del equipo de Peñarola de la Mesía... ...una vez que da gusto poder pararse y ver... ...pues ese paisaje hermoso... ...y usted lo puede ver... ...Mercedes Vázquez, que gran regate sobre Caracuz... ...metió la diagonal... ...Bron, le puso el cuerpo Juan Rubén López... ...merecía para más la jugada inicialmente Pablo César... ...aquí está de nuevo Jonathan Mexicanos... ...un pase largo... ...2, Nueva Concepción 0... ...Juatepeque 5, Iztapa 0... ...1 a 1, Juventudes Cuintleca y América de Chimaltenango... ...más tarde... ...o ya deben estar jugando... ...comprometido contra la línea Carlos Mercedes Vázquez... ...lo apura... ...aquí está Julio Montero... ...que levantaba ya con el ingreso de Beca... ...en el buen momento de Ronaldinho... ...¿de quién? ...de Ronaldinho... ...ah, no, 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 de Ronaldinho, sí... ...no, la llegada de Beca... ...tomó ya el paraguayo Juan Rubén López... ...no pudo acompañarse... ...Irael Donis mete este pase hacia el frente para Johnny Brown... ...no puede recuperar el equipo... ...de impedir el avance... ...8 a 12 faltas por partido... ...muchas de ellas malintencionadas... ...pega una vez y se lleva cartón amarillo... ...a única que comete... ...se hará la sustitución... ...ataca Deportivo Marquense desde la izquierda... ...buen centro para... ...hablo Sebastián Melgar... ...juega largo... ...entregarlo en corto y por qué vas a arriesgar... ...Hipólito Fuentes con este pase dividido... ...Fonseca no jugó hoy día de elecciones... ...de presidente en Costa Rica... ...puede ser presidenta... ...ahí estaba Faisen... ...entre Pablo Melgar y David Guerra... ...pum... ...David Guerra... ...pum... ...no hay nada... ...no, no, no... ...le van por la pelota... ...pero es duro... ...tocando de primera... ...será para Vides... ...Vides de manos... ...mejor ahora... ...ahí está... ...baja al piso... ...el conjunto universitario... ...Vides... ...viene ahora... ...pelotazo que viene... ...por el costado de la derecha... ...ahí está Pablo Sebastián Melgar... ...enfrente de Tenilla Morales... ...tocando... ...recibe la pared... ...recupera el balón... ...la pelota que viene... ...intenta salir de nuevo... ...complicaciones... ...buen desborde... ...ahora de Brian Ordóñez... ...se le está escapando a Melgar... ...Melgar lo agarra... ...la camiseta... ...llega... ...en zona... ...de la última línea... ...posibilidad... ...para intentar sacar... ...el cuadro... ...de Universidad... ...Melgar vino para el despeje... ...trasó al frente... ...Ceres Vázquez... ...que no pudo dominar... ...viene el cambio de juego... ...para los cremas... ...aquí viene Ordóñez... ...Ordoñez... ...Está encarando a Melgar... ...Ordoñez se la muestra... ...ahí vino el centro... ...la tapó bien Melgar... ...cuadro de la Universidad... ...vino para el despeje... ...va peleando ahí... ...Melgar por el balón... ...Melgar... 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 ...qué bien la hizo... ...Melgar... ...el cierre... ...Bastián Melgar... ...en lo destacado del partido... ...en defensa... ...prácticamente impasable... ...en su sector... ...y ahora mandándose al ataque... ...llegando el cierre... ...aquí está Ordóñez... ...estaba peleando la pelota... ...el cuadro universitario... ...buena la salida de Melgar... ...aquí va a recibir de nuevo... ...Pablo... ...la tiene Melgar... ...el centro... ...la universitaria... ...atrás tiene la pelota... ...este es... ...Pablo Melgar... ...va a salir Melgar... ...con el balón... ...aquí con... ...Melgar... ...despeje largo de Melgar... ...universidad... ...con Melgar... ...momento realmente... ...oportuno... ...importante... ...el que... ...se puede dar en este... ...el arquero... ...falla en la salida... ...insiste... ...aún quedó el balón... ...a la arriba... ...el remate... ...se fue desviado... ...el arquero que manotea... ...que la deja corta... ...no puede Tyson... ...la... ...elgar... ...y el número 6... ...que ha dado un buen...